Un enorme impacto social y económico que alcanza al 83% de la población de Tarapacá en distintos niveles es el que ha tenido la pandemia a la luz de las estadísticas de los últimos meses. La crisis social se ha expresado en 21.750 cesantes, 52.770 nuevos inactivos, personas que han salido de la fuerza de trabajo y 47.550 trabajadores que han visto disminuidos sus ingresos en un 37%. El análisis lo realizó el economista y académico universitario Andrés Yuryevich, tomando datos del INE, del censo y de la encuesta social COVID-19. Hay gente que está afectada seriamente en el consumo. Hay gente que está teniendo problemas, que está desahorrando y por tanto te estás empobreciendo. Hay gente que está dejando de pagar cosas y por tanto se está endeudando para el futuro. Y así hay gente que está vendiendo cosas, ¿no es cierto?, para poder hacer un poco de dinero. Por tanto, lo primero es decir eso. En total, los trabajadores afectados son más de 120.000, una cifra enorme si se considera que la fuerza de trabajo regional alcanza a las 150.000 personas. Y esto tiene una explicación bastante simple. Arapacá siempre ha tenido una situación social compleja, incluso cuando la situación económica es buena. Entonces, conviven dos realidades distintas a veces. La percepción de que se mueve dinero, pero hay una realidad abajo, que es muy precaria. Una serie de cifras avalan esta situación precaria. El 65% de los hogares ha postergado atenciones de salud. El 53,7% ha reducido activos de fácil liquidación. El 54,6% ha disminuido el dinero invertido en alimentación. El 44,1% ha dejado de pagar los servicios básicos. Y el 40% tuvo que pedir dinero prestado. Además, en Nitarapacá, 180.000 personas pidieron retirar el 10% de un total de 205.000 cuentas que hay en las AFP. De esas ya se han retirado 155.000 personas. La fuerza de trabajo hoy día, no la histórica, es 150.000 o 155.000. Por último, el economista señala que la región podría salir con mayor rapidez de la crisis siempre y cuando el gobierno no actúe con estímulos focalizados en la reactivación. Esto depende mucho de la agilidad que tenga el gobierno para actuar. Si sus políticas, sea de crédito, sea de bono, sea de subsidio, sea de ingresos que ponen, actúan rápido, evidentemente, yo creo que él está muy preocupado. Y por tanto, si ha guardado un poco de municiones, ¿no es cierto? Ha sido exactamente para el periodo que viene. Otro factor muy importante, señala por último, es la disciplina social, que ayude a evitar al máximo la posibilidad de un rebrote de la pandemia.